Música Amigos de DecoGarden, aquí estamos, donde vamos a trabajar hoy, y él es nuestro protagonista de hoy. Miguel, presentate un poquito. Hola, muy buenas. Hola, soy un chico de 30 años, y eso, dentro de poco voy a ser papá. Y eso, y justo nos vamos a venir a esta casa, que es una casa de alquiler, es justo la casa de mi tía, y nada, justo esta era la habitación principal de la casa, la casa es pequeñita, 50 metros cuadrados, y nos gustaría transformarla como un tipo de sala, así un poco... Esta es la habitación más grande de la casa. Eso es, sí, eso es. Y claro, al final en una sala se está mucho tiempo, entonces quieres darle protagonismo a esta habitación. Eso es. O sea, que transformación. Sí, transformación sería, sí. Sí, de dormitorio a salón, o salón. A salón, sí. Bueno. Y eso, me gustaría que la pequeñita andamos por aquí, también jugueteando, que tenga un espacio bastante más grande. Tú ya te la estás imaginando, ¿eh? Claro que no. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo que nos queda para hacer padres? Pues tres meses. ¡Ay! Estamos ya medio nerviosillos y... Bueno, muy contentos, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, esta cama va afuera. Eso es, sí. Y este ropero, ¿qué hacemos con él? Pues... Déjase poner un poquito. Vamos a mirar un poquito, sí. Bueno. Tienes aquí todavía siempre. Yo estoy hecho un desastre, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Bueno, no te preocupes. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos un poco por ahí. Dime tus aficiones, así, para que nos vayamos conociendo. Pues justo tengo una arboristería. Ah, ¿rabajas en una arboristería? Eso es, sí. Ah, vale, vale, vale. Y nada, me gusta también hacer yoga, todo tipo de caminatas por el monte. Y también lo que más me gusta mucho es leer. Vale. Y nada, yo había pensado, ¿no? Si es posible cambiar este armario y ponerlo como mitad armario, mitad como estantería de libros. Si es posible, ¿eh? Bueno, mira, de momento vamos a vaciarlo. ¿Te parece bien? Vale. Fuera estas mantas, que yo creo que tienen además ya unos cuantos años, así que nos deshacemos de ellas, ¿te parece? Sí, claro, claro. Venga, pues entonces vamos a vaciar todo. Tenemos que sacar la cama. Hay mucho que hacer. Venga. Venga, pues. Fuera de la barra. ¡Uy! ¡Hala! Venga, alegría, alegría. Y ahora soltamos por aquí. Ahí vamos. A ver, para las puertas, miramos bien los pernios, engancho la pierna aquí en el suelo y apa, para arriba. Venga, vale. Venga, Miguel, las otras puertas, todas fuera. Vale, pues. A ver, pues. Ahí va. Vale. Fico para aquí. Aquí otra también. Venga. Ahí va. Esto, sin cama y con todo está abierto, se parece más grande, ¿eh? Parece un salón. Eso. No va a ser una sala, va a ser un salón. Me pongo las supergafas y ven al ataque. Vamos a ir cortando sin miedo, porque esto va a quedar estupendo. Ahora unos golpes aquí. Pero por lo demás, esto tiramos y ya está. Yapa. Nada. Uy, no. Meludo vaciado. Yapa. Miguel y yo ya empezamos aquí a ver la transformación de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Quitar la cama del dormitorio ha sido primordial y luego ya ganar todo este espacio del pesado armario. Fuera baldas, fuera maderas que tenía ya viejas todas, ¿eh? Había algunos clavitos, así que nos los hemos tenido que quitar y hemos emplastecido. Tenemos ya la pared preparada para, atención, empapelarla con motivos vegetales. Ahora os enseño bien el papel. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos organizado un poco nuestro trabajo, porque si organizamos luego siempre vamos mejor. A ver, he colocado el rollo y me he imaginado cuántas tiras van a ir. Aquí va a ir la primera tira, aquí la segunda. ¿Y por qué he hecho esto? Para saber que me va a sobrar un poquito para coger la esquina y aprovechar a tope el papel. ¿Vale? En alguna otra ocasión habéis visto empezar igual de la esquina, pero eso era en casos con donde la pared igual está súper bien escuadrada. No es el caso, no pasa nada. Nos organizamos. ¿Vale? Bueno, necesitamos una vertical perfecta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos un listón, la marquita que he hecho antes, aquí, un nivel que lo colocamos aquí y tenemos que fijarnos en la burbujita. Un poco más a la izquierda. Ahí está. Aquí estoy, ¿no? Vale. Cogemos un lápiz y hacemos la marca. Esto nos ayuda a las tiras, para que vayan bien rectas. Vale. Y ahora, subida a la escalera, vamos a comenzar con la primera tira. Vale. Tú me ayudas. Vamos a dejar sobrante arriba y abajo. Venga. Vamos allá. Agárrate por abajo. ¡Apa! En papelario es fantástico, porque le da una personalidad a cualquier habitación o sala o... Es que es una maravilla. Deja, eso es. Sobrante. Ahí está. Bien. Hazle una marquita. ¿No tienes lápiz? Aquí hay uno. Venga. A ver. Pues hazle una marquita y cortamos la primera tira. Ahí está. ¿Has agarrado bien? Sí. Dejando sobrante, ¿eh? Dejando sobrante. Bueno, vale, pues le añadimos un poquito a la marca esa que tú has hecho. Eso es. Ahí está. Cortamos, dejando un poquito. Eso es. Aquí tenemos la primera tira. Vete doblándola, si quieres. Sí. Y os cuento una cosita. Cuando vayáis a comprar un papel, bien, primero, sobre todo, os fijáis en el estampado. Eso ya lo sé. Pero también tenéis que fijaros y leer lo que nos indica el fabricante. En esta ocasión, míralo he leído, y la cola o el grudo, que se llama así la cola de empapelar, la tenemos que dar en la pared. Hay veces que hay que darle en la pared y otras veces hay que darlo en el papel. ¿Vale? En cuanto a engrudos, bueno, podéis hacerlo vosotros mismos o podéis comprarlo ya hecho. Hay para todos. Sí, sí, sí. Vale, extendemos muy bien la cola. Le he pegado ahí varios repasitos. Primero lo he dado en horizontal, luego en vertical, de todo. Venga. Y ahora ponemos el papel. Venga, ahí vamos con la primera tira. Tengo miedo de porque aquí hay un hueco. Primero voy a empezar yo, suave, suave. Primero empiezo yo a presentar la parte de arriba y luego tú te vas ayudando. Vale. A ver. Ahí tenemos la línea. Vale. Muy bien. Esto es importante. Marcamos un poquito, que eso no lo podéis ver porque estoy aquí metida. ¿Eh? Eso es. Y vamos bajando. Y vamos bajando. Y presenta. Eso es. Tiene que sobrar, ¿eh? Tiene que sobrar. Muy bien. Vale. Mira, aquí marcamos sin miedo. Perfecto. ¿Que no sale alguna bolsita? No pasa nada. Levantamos la pieza. Tenemos un margen de acción. Y volvemos a colocarla. Vamos conmigo, ¿no? Muy bonito. Ya me gusta. Ya me gusta, ¿eh? Ya me gusta, ¿eh? A ver si no me doy con la cabeza. Y vamos con el case. Tenemos que ser como muy meticulosos, ¿eh? A ver, a ver. A ver. A ver, ¿lo tenemos por aquí? No. A ver, espera, ¿eh? Un poco más perrío, por aquí. Por acá. Aquí, ahí. ¿Sí o no? Ahí. Estoy tan de cerca que me cuesta mirarlo, pero sí, ¿no? A ver. Sí, ahí vamos. Ahora nos arrimamos las ramitas que queden ahí perfectas. Estas florecitas. Bien. Tres tiras y vamos estupendamente, ¿eh? Vamos ya por la cuarta. Mira, ¿sabes qué te digo? Miguel, que tú, yo ya esto lo tengo re que te controlado. Tú también has aprendido. Yo creo que la gente también ya se empieza a animar. Que sepáis que hay estampados fantásticos. Sí, sí, sí. Que luego da hasta, no sabes ni cuál elegir. Porque hay tantos. Tú vas a empezar a pintar, que lo tenemos todo preparadito. ¿De acuerdo? ¿Qué color más bonito? Miguel, oigo el rodillo. Eso está seco, ¿eh? Vale, vale. El ruido. El ruido lo sé. Venga, pues. Vamos. Ahí vamos. Cuando el papel esté seco, cortaré con una cuchilla todo el sobrante. Pero de momento lo que hago es marcar bien los ángulos con esta espátula. Bueno, ya hemos creado aquí un interior con una cortina vegetal. Lo tenemos muy bonito. Pero el armario ahora lo vamos a rellenar. Vamos a crear unos estantes con unas baldas anchas. Porque aquí tiene bastante profundidad. Pues que luego servirá. Podemos meter cajitas. Cestos. Unas mantitas igual para luego para el sofá. Que estamos en un salón ya. Se nos ha olvidado lo del dormitorio, ¿no? Bien. Vale, para los estantes. Fijaos, tenemos unos listones. Estos listones van a ser el punto de apoyo. Aquí, sobre estos listones, van a descansar las baldas. Así que, venga, vamos a presentarlos. Aquí hemos hecho unas rayitas más o menos. La primera a 65 y la siguiente a 55. Esa es un poco la idea que nos hemos hecho. Vale. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es taladrar. ¿Vale? Vamos a taladrar. Y luego ya iremos con el nivel y todo eso. Ahí está bien. ¿Lo tenemos? Ahí está. Venga. Vale, lo tengo. Y ahora, con estos tirafondos que ya vienen con el taco, se llaman de golpeo. Vamos allá. ¡Qué fácil! Esto es fácil. ¡Vaya, qué facilidad! No tiene ninguna complicación. Presentamos el nivel que siempre se... A ver, a ver, a ver, a ver. Está bastante bien. Aquí tenemos que subir un poquito. Ahí lo tengo. Bien. Por lo que se aprende aquí, ¿eh? ¡Madre mía! Yo estoy aprendiendo contigo, ¿eh? Este chico me está enseñando a hacer algunos ejercicios de lloro. Porque es lo que verdaderamente te gusta, Títer, ¿no? Sí, claro, claro. Venga. Está bien, que todos estemos distintos. Sí, claro. Y cada uno con sus hobbies y sus cosas. Cada cual con sus cada coladas, decía un amigo mío. Sí, claro. Sí, claro. Y cada uno con sus cosas. 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 55 centímetros, ahí tenemos el siguiente listo, otra marquita por aquí. Las bandas son bastante anchas y muy largas, entonces para que no se conven, aquí hace falta un apoyo central. Esta es la pieza que nos va a ayudar. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarla y luego en la parte trasera vamos a colocar esta otra pieza, que cerrará la pieza, y estos listoncitos están a la misma altura. Está dando un buen soporte. Eso, está dando un buen soporte. Primero, colocamos esta pieza. Venga, primero parte de abajo, eso es, ahí, y ahora suavemente, suavemente, golpecitos, y vamos. Eso es, esa canción me encanta. Cuando ponen esa canción, yo me lanzo a bailar, porque me encanta esa canción. Ahí lo tienes. Vale, y, eso es. Bien. Vale, y ahora, fijaos, esta otra pieza, que la colocamos por dentro, ahí. Y los listones encajan perfectamente a los que acabamos de poner, ¿eh? Aquí está este y aquí está otro. Vale. Lo igualamos esto un poquito. Lo igualamos. Está saliendo muy bien, con golpecitos suaves. Ahí está. Para cerrar. Ahí encaja en la perfección. Ahora esta tapita no nos interesa. La retiramos, ¿eh? Yo quería mostraros un poquito cómo iba a quedar luego. La retiramos. Hueco. Nos aseguramos. Está. De que está a nivel. Vale, lo tengo. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es colocar estas escuadras metálicas en la parte baja para fijar bien esta columna. Este chico transmite mucha paz, pero es que me está contando unas cosas, hace meditación. Y se suele ir y está 10 días sin hablar con nadie. Es difícil, ¿eh? Está calladito. No sé si iba a poder yo. Yo creo que sí. Sí, yo al principio pensaba que no podía, pero era nervioso, mucho más nervioso. Y ahora, pues, al final la meditación nos ayuda. ¿Te ayuda a calmarte? Sí, y a observar cómo la mente anda disparada de un lado para otro. Y puedes llegar a estar 10 días metido en tus pensamientos y sin hablar con nadie. Sí. Y luego todo el mundo me decía, ¿eh? No, tú calladito puedes estar. Sí, sí, al final sí. ¿Vamos aquí? Eso es. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Ahí. Vale, voy a empujar un poquito. Un poquito por aquí. Es como la ajusta. Lo tenemos. Está apoyando. A ver, déjame echarle un vistazo. Está muy bien. Vale, perfecto. Ahora, tenemos esta tira, sujeta un poquito. Que la vamos a fijar primero con un poquito de cola y luego afianzaremos la unión. Con... A ver, ayúdame, ayúdame un poquito con el teléfono. No pasa nada. Ya. Afianzaremos con unas puntitas. Pues a mí no me vendría nada mal hacer la meditación esa que tú haces. Porque la cabeza generalmente me va más rápido que lo que hablo. O sea, es que, no sé, no puedo controlarlo. Como a todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre. Mira, movemos un poquito así para que la cola se expanda. Sí. Aquí, retiramos este excedente. Ahí está. Vale. Sujeta, ¿eh? Vale. Es interesante a la hora de hacer meditación o simplemente de tranquilizarte un poco, controlar la entrada de luz natural. Sí. Cuando hacéis meditación, ¿suelís apagar toda la luz o cómo es esto? No, te suele tener, suele haber un tono un poco más oscuro, así, con un poquito de luz. Vale, suavemente, ¿no? Eso es. Sí, un poquito tranquilo. Vale, bien. Pensando en todo eso, vamos a colocar un store. Luego os lo vamos a enseñar. Es un store tan gráfico. Acaba de llegar. Y ponerlo es realmente fácil. Todo viene en esta bolsita. Aquí lo tenemos todo. Estos son los soportes, los tirafondos, todo, y luego el store. Oye. Que, bueno, luego, al final, vamos a hablar de él y os voy a contar una historia que me ha enseñado él. Vale, sí, sí. Y no la cuentas tú porque no quieres. No, 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 no. Bueno, pues ya la cuento yo. Te la dejo a ti. Venga, vale. Ayúdame con todo esto. Vale, pues. A ver, primero, vamos a hacer un dibujito de este soporte. Presentamos el soporte y con un lápiz marcamos. Tac, 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 y los agujeritos. ¿Lo ves? Ahí está el dibujo. Bien. Ya sabemos dónde tenemos que agujer. ¿Vale? Empezamos por él. Venga. Paso un taladro. Venga. Venga. Ahí vamos. Tacos, tirapondos, todo lo tenemos aquí. Venga. Eso es así, ¿eh? Sí. Es bastante. Te voy acercando todo. Sí. Dame el otro taco también. Vale, dame este otro taquito. Es mi pinche. Ahí está. Vale. Vale, perfecto. Bien, todo bien. Y ahora abocamos. Dame el otro tirafondo. Aquí tienes. Ya pa. Eso es. Y ahora vamos a atornillar. Ahí tienes. Te dejo, paso por aquí. Vale. Venga. A ver. Ahí va. Ahí vamos. Primero coloco yo el store en el soporte y así sabemos la medida exacta. Eso es. A ver. A ver. Ya está. Vale. Ahora yo empujo por aquí. Tira las marquitas. Eso es. Lo empujo por ahí. Y ahora hago una pequeña marquita por aquí abajo. Tenemos los soportes. ¿Eh? Sí. Y ahora solo necesitamos las tapitas embellecedoras y colocar en esto. ¿Vale? Voy a engancharlo. Estas son las tapitas. Eso para mí. Lo primero que ponemos. Venga, las encajamos. Ya está. Ahí está. Ahí está. Venga. Y ahora nos subimos. Con cuidado. Venga. Lleva. Primero yo y luego tú, ¿vale? Vale. Vale. Ahí está. Ese es el grito que hace falta. Venga, a ver. Que te tengo que sorprender, ¿eh? ¿Qué te parece? Oye, vaya que maravilla. Qué bonito. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Qué ambiente se crea con esta luz tan bonita. Vaya, ¿eh? Qué sensación más agradable. Sí, 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 sí. Esto es un toroide y tiene forma de nuestro campo electromagnético y de todo el mundo. ¿Tu energía está pasando ahora a mí? Sí, está pasando de un lado a otro. Ah, pues me gusta. Es energía positiva, ¿eh? Sí, sí. Incluso podemos bailar así un poquito. Oye, energía positiva también la que hemos conseguido en esta sala. Todas tus cosas, qué de teteras. A ti te gustan las infusiones, ¿eh? Sí, sí, me encanta. Mucho, mucho. Oye, hoy me he enterado de un cuento que te lo tengo que contar a ti y a todos nuestros telespectadores. Las cañas, las plantas, oye, y no sale nada, pero las tienes que regar, regar. Y al de un montón de tiempo, de repente, empiezan a crecer. Y es un cuento que habla eso de la tenacidad, que a veces tenemos que ser insistentes para conseguir resultados. Igual que en este mundo, ¿no? Hemos empezado a trabajar, a trabajar, y al final hemos conseguido un sitio agradable donde poder estar bien a gusto. Tú vas a hacer aquí yoga, meditación. Eso es, sí, sí. Es lo que te gusta, ¿eh? Sí, eso es. Que cuando llegues a casa, oye, tu casa sea tu hogar donde te acoge, donde te sientas paz. Eso es. Eso parece una tontería, pero es muy importante. Sí, sí, sí. Muchas veces venimos de trabajar así, medio estresados, y si nuestra casa no está en armonía con nosotros. Eso es. Oye. Es algo muy, muy, muy importante. En armonía me he sentido yo contigo, ¿eh? Sí, yo también, yo también. Muy a gusto, ¿eh? Ojalá que nuestros telespectadores también hayan visto el programa de esa manera, ¿no? Es un programa tranquilo, en el que intentamos ser creativos y hacer cosas. Y este es el resultado de hoy. Vamos a ver la transformación, el antes y el después. Venga, vamos. A sus 30 años recién cumplidos, Miguel está en un momento de cambio. Hace unos meses puso en marcha un negocio, pronto va a ser papá y se ha mudado a una nueva casa. Bueno, nueva, nueva, la verdad es que necesitaba algunos cambios. Y en DecoGuarden le hemos ayudado a transformar lo que era el dormitorio principal de la casa en una sala tranquila, con un punto zen como a él le gusta. Después de vaciar la estancia, hemos comenzado por desmontar el armario ropero empotrado. Fuera los marcos, las puertas, las baldas y hasta el último clavo. Una vez vacío, hemos forrado las paredes del interior con un fino papel en tonos verdes que le da un aspecto muy natural. Listones de madera, unas baldas y un poco de paciencia y hemos transformado un viejo armario en una amplia estantería. Los libros son el vicio confesable de Miguel y aquí le caben un montón. Para las paredes hemos optado por el gris que combina la perfección con los tonos verdes del papel. Y para la única ventana que tiene esta sala, nuestro protagonista ha elegido un store enrollable con una imagen de cañas de bambú. ¡Qué luz más agradable! ¡Qué ambiente tan íntimo y relajado! Para empezar a llenar la estancia, hemos colgado en la pared un mueble de televisión hecho con madera de cedro y unas tiras de luz LEDS. Un sofá bajo con mucha profundidad es una apuesta segura si te gusta tumbarte para relajarte. Una hermosa alfombra de tejidos naturales para poder sentarte en el suelo. Un par de flexos de pared, algunos cuadros, una colección de cajas de tela. Ya solo falta dar vida a la estancia con los objetos más personales de nuestro invitado. Un Buda que reflexiona y ora, un toroide, un cuenco tibetano. Objetivo cumplido. En este salón se respira una energía muy positiva. Seguro que Miguel se sentirá muy a gusto aquí. Un poquito de incienso, una tajita de té, un ratito de yoga y meditación. ¡Que lo disfrutes mucho, mucho, mucho! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Om!